Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, amigos, estamos aquí en CoopGore, recuerda dejar tu like en la página de Facebook, en la descripción, y vamos a derrotar al primer jefe que verán que derrote aquí en CoopGore. De verdad, yo soy súper encabronado en este juego, yo creo que voy para ser nivel súper 30 mil, y bueno, aquí vamos, estoy preparando el ataque, hay un cangrejo gigante que es un jefe, va a dar un logro, allá está, allá está el pinche cangrejo, y vengo aquí con mi mascota Pulpito, que tengo un vergal de mascotas, luego se las enseño. Tengo un pinche cocodrilo bien cabrón, pero ese es en otro video, bueno, aquí me viene siguiendo el cangrejo de la sirenita, hay que agarrar los putazos, verga, está fuerte, me va a matar, me va a matar, bueno, no, 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 tengo estrategia, tengo estrategia, tengo estrategia, ok, ok, vamos a hacer la estrategia súper duper, allá vienen tres pendejos que me van a ayudar a aniquilarlo. Como son tipo agua, seguramente me van a estar cure y cure como mi mascota Pulpito, entonces hay que atraer al de este, al pulpo hacia ellos, a la trampa, cuando no eres tan fuerte, hay que usar técnicas especiales, y una vez tengan la atención, ¿qué voy a hacer? Atacar, atacar, mientras me curo, atacar mientras me curo, y aquí va a morir el pinche cangrejito puto, primer logro de jefe, a ver quién aniquila un jefe, soy nivel, pues ya tengo un nivel 50, no más que este video ya es viejo. Aquí gilipollamos a este, vean que qué pinche cangrejo, está valiendo queso, con mi súper hacha, mamalona y ataque martillo, súper mamón, pega el ataque martillo, oh, en tu pinche cola cabrón, a huevo, hay que chingarnoslo, si se puede, ya casi le quitamos la mitad. Recuerden que yo soy el survival Mr. War, Sergio, en Cube War, el mejor, el más vergas en Cube War, a pesar de que haya niveles más cabrones que yo, pues miren, atrás de ti, ahí vengo yo, en unos días voy a ser nivel 3000, 15000, no sé, alguna mamá así, si apenas tengo bien poquitos días y ya soy nivel 50, y a medida que más niveles subes, más fácil de subir de niveles, entonces imagínense lo vergas que voy a hacer, ya lo voy a aniquilar, 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 de estos grabados, así que les voy a enseñar más o menos cómo va el pedo, pinche jefe cangrejo aniquilado, levelul, a huevo, y me dio, miren, esta, este cubo de energía sónica, y es todo lo que te dan, bueno amigos, espero les haya gustado el video de cómo aniquilé, vean, aquí tengo un vergal de mascotas, pero tengo más, este video ya es viejo, bueno, no es viejo, es de hace un día, no sé, hace un día, igual, ya subí a nivel 50, aquí tengo nivel 14, algo así, nivel 30 y algo, no sé, de alguna manera 34, pero ya soy nivel 50, entonces bueno, ahí ven las cosas que tengo, muchas almas, vean, he destruido varios, eh, pinches enemigos gigantes, pero tengo más, y tengo 50, monedas platinum, que no sé ni para qué vergas sirven, si alguien sabe para qué sirven las monedas platinum, pues díganme, nos vamos, vamos, por otro lado, suscríbanse, dejen su like, no sean mamones, dejen su like, y si quieren ver más cómo aniquilo a jefes, porque tengo varios videos de cómo aniquilo a pinches ogros gigantes, pinches cangrejos gigantes, pinches de magos súper pendejos, un chingo de videos tengo de eso, y voy a tener más, porque yo en Mordero estaba pasando el pinche cangrejito, este pulpito no supo ni qué le pegó, 12 de experiencia, entonces, a huevo, nivel, eh, no sé qué nivel parece que tengo nivel 34 en este video, pero tengo uno ya de nivel 50, y voy a seguir subiendo nivel y matando jefes, hasta luego, y suscríbanse, bye.